Todos y todas ustedes, bienvenidas. Muy buenas tardes, estamos en León, Guanajuato. En el corazón de la humanidad, donde las personas trabajadoras se funden en un solo vero, y como diría Ricardo Arfona, en un vero que no es sustentable. Hoy, en esta tarde, pedimos el honroso y el privilegiado honor de poder ser testigos de un acto social donde se suman esfuerzos para proclamar justicia, para proclamar, entró de las personas gigantes, entró de nuestras personas semejantes. Lamentablemente, la historia de nuestro país se ha construido en base a la migración de cientos de miles de personas hacia otros países. Donde han tenido que dejar a sus familias para poder iniciar una vida económica más favorable, una vida económica más saludable, una vida económica que permita llevar a sus familias un mejor futuro. Esa es la parte de la historia económica de los muriados. Esa es la parte de la historia de grandeza que se viene para los muriados de la migración. Hoy, seremos testigos de cómo se ha hecho posible esa parte del sueño americano. Hoy, estamos aquí, este 17 de febrero del 2023, para poder firmar no solo un documento, sino para poder dar fe de un testimonio real, de una nueva historia de vida. Gracias, señor. Muchas seguidora, no me lo lasco, seré quien estaré en la voz conduciendo este evento, si ustedes me lo preguntan. Quiero agradecer principalmente al licenciado Hugo Aurelio Flores, quien es el índice de la CTF, por permitirnos estar aquí en las instalaciones, abriendo las puertas de su casa para tener este evento. Licenciado Hugo Aurelio, muchísimas gracias. 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 Quiero agradecer a los medios de comunicación que esta tarde nos acompañan, al licenciado Arias, a Santorino Jiménez, a Garra Corral, a Rosy Cuevas, y a todos los medios de comunicación que nos están dejando en vivo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Esperamos su buena nota y agradecemos de antemano la buena pregunta. Gracias. Para librer arte, han recibido una buena pregunta con la Colonia Juan Luis Brady, ¿no? La buena idea, que es verdad, rata, asin. Los bars y gering en la EGAP, para ver a Agra S. O sea, buenas, todas las palabras. La simpleza Dr. José Ola Yurker Sur Neil produca una raga, de la mano, de la honestidad y de la comprensión. Prueba de eso es que hoy nos acompaña Raúl Torres, quien es el representante del Presidente Municipal de Nueva Blanca, el licenciado Romulo García Cabrera. Nos acompaña Edgar Fabioles Endis Jacobo, quien es Presidente de Doctor Moda, y en su representación acude Julio César Áviles Cones, el director de este año. En representación de la alcaldesa de la Paseo del Alto, nuestra querida amiga González Endosa, nos acompaña la ingeniera Griselda Sertín, ella es directora de Desarrollo del Grupo. Agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil que se emanan el día de hoy, en este evento de la Organización Migrata Internacional. Quiero mencionar especialmente a nuestra querida amiga Elena Rodríguez, de Orden Latinoamericana. Gracias. Para dar inicio a esta maravillosa tarde, quiero cederle el uso de la voz a un hombre que tuvo un sueño. Y así, como aquel discurso tan pro-derechos humanos que todo el mundo conocemos y que todo el mundo le recordamos, debido a que el sueño, así, este hombre también tiene sueño. Y lo más maravilloso de todo fue que nos soñó despierto, y ahí es cuando los sueños se convierte en un sueño. Él es el licenciado Juan Pablo II. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por regalarnos un bien con la vida. Muchas gracias. Gracias. Generalmente, cuando exponemos el tema de ir terminando la forma de esta migración que ha proliferado en los Estados Unidos en los últimos tiempos, siempre encontramos mucha gente que nos dice, estás loco, no vas a lograr. Y afortunadamente en este carril, nos hemos encontrado muchos locos, muchos que coincidimos, como nuestra doctora en licencia, que no digo que esté locos, sino que comparte mi locura. Gracias. 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 Donde no solamente le digas, toca la puerta de manera adecuada, sino también ve a respetar las leyes, ve a respetar los contratos y ve a respetar las oportunidades que se dan. Lo que queremos hacer, eso es lo que queremos hacer, y decirles, vuelve a hacer esa punta de blanca y que va a decir a todos los consigo, a toda nuestra dependencia que se sienta orgulloso de ser fiscal, que se sienta orgulloso de ser un manubado, que se sienta orgulloso de ser un chocón, que se sienta orgulloso de ser un chocón, porque sabe respetar, porque sabe ganarse ese espacio que nos estamos haciendo. y estamos abriendo con mucho esfuerzo, porque ya lo perdimos, no lo creen. Ya hoy en día hay mucha complicación para que las empresas quieran nuevamente autotransportar. Nos hemos llevado unas batallas fuertes, pero también son conscientes de que nuestra mano de obra es superior, de que nuestro compromiso de trabajo es superior a muchos países. Aquí hay mano de obra que muchos países se callarían para que llegaran a esa batalla. Y estamos diciendo no solamente a Estados Unidos. Bendito Dios estamos por acudir a Canadá, que nos están ahorita ya llamando desde hace ya más de dos meses Un grupo de empleadores, un grupo religioso, quieren que estemos ahí. Porque hay una gran necesidad de mando de obra en Canadá. Si en Estados Unidos se nos chequean, allá en Canadá nos están esperando con todos esos amigos. Y hay otros países en el mundo, en Panamá, que también requieren esta mando de obra. Solamente ayúdenles, ayúdenles de los pueblos, de ir caminando, en reeducarnos, en prepararnos, en educarnos, en tener esa intención de por lo menos, si vas a otro país. ¿Qué es otro idioma? Pues aprende las cuestiones básicas del lenguaje. Pero sí con el corazón y la decisión total de respetar la medida de los pueblos, de respetar esos contratos. Porque son los que nos van a seguir abriendo puertas, son los que nos van a cerrar la lucha que estamos iniciando. Que ya desde hace tiempo se vengan haciendo esfuerzos. Pero hoy queremos que la migración deje de ser irregular. Hoy tenemos acuerdos internacionales importantes. Hoy tenemos los acuerdos de Marruecos de 2018, donde se situaron las bases principales para lograr una migración ordenada, segura, popular. Donde no pongamos más en riesgo el patrimonio de nuestras familias. Porque si nos vamos, de manera regular. ¿Y ustedes saben cuánto les corren esas? Esas personas que llevárselas de manera regular. Me estaban diciendo ahí que el domingo son 10 mil dólares, 12 mil dólares, 15 mil dólares. Tengamos una gran deuda aquí. La mayoría de los que estamos en el sector rural. Sin saber siquiera si vamos a tener un empleo. Sin saber siquiera cuándo tiempo vamos a estar allá. Porque posiblemente a los 15 bienvenidas nos van a llegar a ver y nos van a decir que nos tenemos que arreglar nuestros padres. ¿Por qué seguir buscando la migración de mundo? ¿Por qué seguir buscando la migrariedad? Busquemos este gran equipo que se está profesionalizando perfectamente en realizar los procesos, tanto en Estados Unidos como en México. Porque allá también tienen que hacer sus procesos. No solamente aquí me quiero ir y allá me voy a recibir con los brazos abiertos. En Estados Unidos y otros que ayudan a las empresas a que hagan ese proceso también. De demostrarle al gobierno americano que no le estamos quitando un espacio a un ciudadano o residente americano. Y esos procesos no son de un día para el otro. Son procesos que tardan su tiempo. Y eso hay que decirle también a nuestra gente. Que tengan paciencia. Que esperen los tiempos en los cuales nosotros trabajaremos con las empresas. Para ayudarlas a acreditarlas en el departamento de labor en los Estados Unidos. A lo que vamos y quienes vamos. Conformemos esta gran cadena de comunicación, de su educación. A eso es a lo que vamos a hacer. A ser ese gran equipo. A cambiar esa forma de migración. Por lo menos a dejar en las bases que él se está sólidas. Y decirle a nuestra gente que deja de poner en riesgo tu patrimonio. Deja de poner en riesgo tu integridad. Porque también de esa manera, al llevarse a la familia, ponen en riesgo a sus hijos. Y la situación de trata está tan complicada. Al momento de cruzar que no se imaginan cosas infernales que han vivido nuestros profesionales. Al momento de estar pasando. En temas de trabajo. En temas de venta de hoyos. En muchísimas cosas. Que es muy lento a tocar. Y que ya me dijeron. Deja de andar en los concetines. Que te van a andar pincha. Perdón por las manos. Pero no nos vamos a cansar. Vamos a seguir. Uniendo. Misiones. Misiones de vida. Vamos a seguir. Compartiendo nuestra locura. Porque en el momento que vayamos incidiendo en una familia. En una persona sacándole su patrimonio. Su intimidad. Pero principalmente que podamos salvar su vida. Ahí tendrá razón de ser la Convención Internacional de Derechos Humanos. Ahí tendrá razón de ser. Esta locura. Que no me voy a cansar de gritar. Todos los días. Y en todos lugares donde esté. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 les voy a decir un secreto un poquito que nadie nos oye saludos a la cámara debo decirles que pues yo estoy como la gente llegan conmigo y me dicen y yo les contesto hasta que me pica la cien y yo he hasta que me pica la cien hasta que me pica la cien pero bueno prometo luego un día yo practicaba con mis hermanas de la tribu con Tere con Pau con Ale con Rigor y nos pusimos muy seriamente y muy determinadamente a aprender hoy por hoy ya sabemos decir que en Cope Terechique McDonald's hay algo que nos sale genial Tweet volumbre y de ahí para atrás así que bueno que no es bueno quiero agradecer a Viajes Candy que nos acompaña Marcal de la Muñada también a Viaje y a la Reina que son agencias de viajes con quienes estaremos trabajando para hacer también la promoción y la difusión de los diversos programas con los que estamos trabajando en la organización y grande internacional porque esto es tan grande tan enorme y tan inmenso que no tiene fronteras que no tiene límites y que no tiene espacios a las exigencias de viajes que nos acompañen muchas gracias bienvenidos yo les comentaba hace un momento que la organización migrante internacional abre las puertas a todas las personas de todos los sectores y de todas las armas hay un programa que es es de repartación de cuerpos y que de por sí ya es una situación muy doyente y lastimosa cuando sucede esta situación pero bueno hay que hacer el trámite correspondiente hay que hacer toda la cuestión legal y y ahí